Saludos cordiales, regresamos por penúltima vez en el cuadro femenino a esta pista central del Complejo Deportivo Luzhniki de Moscú para presenciar el partido por el bronce de este Campeonato de Europa de Vole y Playa Femenino que va a enfrentar a las españolas Liliana Fernández Steiner y Elsa Vakerizo ante las suizas Johanna Heydrich y Anouk Berger-Depré. Vamos a ver si consiguen en su segunda opción consecutiva cuando vemos a Agnieszka Miskowska que es la polaca, la primera árbitra de este partido por el bronce ayudado por Vladimir Shushkov como segundo árbitro decíamos que a ver si es posible lo que el año pasado no fue posible en la Haya que es que consigan la medalla de bronce estas dos mujeres que tenemos en imagen a su derecha Liliana Fernández Steiner con el dorsal número uno ahí está la de Benidorm nacida el 4 de enero del 87 1'78 de estatura junto con Elsa Vakerizo Macmillan madrileña 25 de junio del 87 1'82 de estatura buscan su tercera medalla en un Campeonato de Europa lo consiguieron el bronce en 2012 en la Haya en 2013 consiguieron jugar la final aunque la perdieron frente a las hermanas Doris y Stephanie Svaiga el año pasado en la Haya tuvieron que abandonar durante el partido por el bronce que estaban jugando frente a Bárbara Germanova y Marqueta Slúkova y hoy tienen que jugar frente a estas dos suizas ha saltado ya la pista Nugberg de Pre 11 de febrero del 92 de Berna y ahora ha saltado su compañera 1'90 de estatura 2 de octubre del 91 nacida en Zurich Johanna Heydrich que son las cuatro mujeres que van a pelear por esa medalla de bronce aquí en el Lushniki de Moscú esperemos que la suerte sea más benévola con las españolas que lo ha sido en el partido de las semifinales ante las letonas Graudine y Krapchenoka partido muy duro, muy duro y muy cerrado que han acabado perdiendo las españolas 15-12 en el Tebre comienza el partido por el bronce con saque para Nugberg de Pre punto para las españolas con ese error de la Suiza con el saque ha sacado a la zona de interferencia a la zona de conflicto y se le ha ido el balón largo 1'0 para las españolas ha sacado el sabaquerizo ataca Johanna Heydrich a la arena 1 iguales ahora está bien el marcador se ven sobreimpresionado en sus imágenes empate a 1 y saque primer saque para Johanna Heydrich sacando flotante buscando a Liliana ataque a dos toques y a la arena remate de el sabaquerizo 2-1 para las españolas al saque la recepción complicada pero complicada pero bien proyectada para que sirviera a el sabaquerizo para rematar a la arena 2-1 en el primer set de este partido por el bronce y saca Liliana Fernández Steiner atacará Johanna Heydrich no hay bloqueo pero sí defensa en la diagonal de el sabaquerizo que sube a la red y ahí está tirando entre las dos jugadoras suizas poniendo el 3-1 en el marcador de este primer set del partido que nadie quiere perder si lo ganas tienes medalla si lo pierdes la medalla es de chocolate ¿qué dicen? saque tenso de Lili buscando siempre de momento a Johanna Heydrich que ataca por dos ahí está el bloqueo no hay apoyo punto de las suizas 3-2 una colocación muy al límite de mano baja por parte de Anouk Verget de Pré y el remate por la punta de la red de Heydrich 3-2 en el marcador saca Anouk Verget de Pré entra a recibir ahí el sabaquerizo que atacará por el centro bola despegadita giro de muñeca y a la arena 4-2 ahora es un tema mental las dos parejas superará mejor el palo psicológico de haber caído en semifinales especialmente las españolas que han tenido un tiebreak bastante igualado no es así el caso de las suizas que han caído claramente 15-8 en el tiebreak punto de las jugadoras helvéticas primer cambio de campo aquí en el Luzhniki la buena noticia aquí en Moscú es que hay algo de gente en las gradas vamos a poner falta al público ruso eso sí en el cuadro femenino no han tenido mucho recorrido sus parejas y el tiempo es un poquito mejor en lugar de los 13 grados de esta mañana pues ahora son 17 problemas en recepción para Liliana Ferraz Steiner y punto de empate a 4 con el saque de Johanna Hedrick vemos como le ha flotado el balón claramente es lo que buscaba evidentemente el saque de Hedrick le ha flotado el balón a Lili ha tenido que girar los brazos y voló hacia atrás vamos a ver esa colocación de mano baja el remate llega tarde Anouk Berger de Pre 5 a 4 5 a 4 para las españolas en el arranque de este partido por el bronce europeo con la bola en juego Liliana va la recepción de Hedrick bola muy alta se acerca a la zona 2 y clava la diagonal la Suiza 5 iguales este partido lo pueden seguir en directo a través de www.rtve.es igual que todos los partidos también que transmitimos del torneo masculino que concluye mañana mañana domingo la Suiza es un punto arriba 6-5 y saque para Elsa Baquerizo buscando a Anouk Berger de Pre que ataca por el centro el toque defensivo de Liliana no funciona y las Suizas cogen ya dos puntos de ventaja 7 a 5 importante que se ha elevado la temperatura las jugadoras siguen usando ropa térmica en pleno mes de agosto buen remate ahora Delsa que ha conseguido provocar el error defensivo de Anouk Berger de Pre 6-7 saca Liliana buen saque vamos a ver el ataque de Heydrich la muñequita de Heydrich buscando la línea se le ha ido fuera por lo tanto 7 iguales y cambio de campo muy seria Elsa Baquerizo en este partido por el bronce muy seria ataca Heydrich bola muy alta y la clava al fondo de la pista 8 a 7 firmado por Johanna Heydrich sueño pendiente de jugar también los juegos de Tokio el saque de Anouk Berger de Pre ha provocado el error en recepción de Liliana Fernández Steiner ahí lo vemos repetido buen saque ha recibido con la mano izquierda y la bola se ha ido fuera vamos a ver esa bola mal colocada llega al alcance de Johanna Heydrich un poquito de ventaja tienen las suizas cuando hay tiempo muerto imagino que pedido por las españolas vamos a ver si escuchamos sus palabras ¡Gracias! 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 ¡Bienes aplausos! ¡Vamos, amigos! ¡Construimos un entrenamiento! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bienes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bienes! 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 Lo único público estamos viendo. En el cuadro femenino. Lástima eh. Lástima, de verdad. Saca a Nuck Bergett-Prit. A la zona de interferencia. El ataque va a ser para Elsa Baquerizo. Defiende Joana Hedduk. Esa bola mal colocada. Buena defensa de Elsa Baquerizo, después del remate. de las Suizas, y a la segunda ya no ha podido. 10-8. Las Suizas dos arriba Saca Berge de Pre Sacando cortito sobre Liliana Ataca dos toques y dentro Elsa Baquerizo lo ha clavado en la arena 10-9 Encima del bloqueo de Heydrich Y lejos del alcance de Berge de Pre Gran remate ahora de Elsa Baquerizo Que se prepara para sacar Saque muy tenso, la recepción se le va hacia atrás a Berge de Pre Pero después lo soluciona perfectamente con esa línea Bajando el balón a la arena 11-9 Habían entregado ahí el pasillo de la varilla Y lo ha aprovechado perfectamente Anouk Berge de Pre Saca Joana Heydrich Sacar sobre Lili Y ahora Le cambia la orientación Liliana Fernández de Steiner Y ahora sí, 11-10 Tiempo técnico del primer set Las Suizas un puntito por encima de las españolas En este arranque del partido Por la medalla de bronce del europeo Y ahora sí, no hundred ¡Suscríbete al canal! 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 Sacanuk Berger de Pré Pase atrás de mano baja Delsa Baquerizo Y bloqueo de Heydrich Bloqueo directo de Heydrich 19 a 13 Hay que empezar a pensar ya en el segundo set Este primero está prácticamente Fuera del alcance de las españolas ¿O no? Lo tienen bastante complicado Vaya gorro, por cierto Sacanuk Berger de Pré A la red directamente Es bola de set para el equipo suizo Demasiado fácil Se han puesto ya en esta situación de partido Primera bola de set en contra Para las españolas Ataca Liliana A ver Fuera Con lo cual 21 a 13 en el marcador El primer set ya es propiedad Del equipo suizo Pro set Swing team Suicero Kadri Hedder Brand 21 a 13 Ladies and gentlemen And this is Showtime Ladies and gentlemen This is Showtime This is Showtime This is a group of support CSK Music DJ 15 minutos ha durado Muy rápido Muy rápido Este primer set Que han encajado ya Las españolas en Su batalla Por la medalla de bronce De este campeonato de Europa A ver si olvidan Lo que ha pasado en este primero En general Para poder reaccionar en el segundo Y intentar Buscar el tiebreak El único precedente De un enfrentamiento Entre estas dos parejas Fue en el 4 estrellas De Ostrava De la temporada pasada En la fase de grupos Ganó La pareja suiza 15-12 en el tiebreak En 47 minutos Las españolas venían De la cualificación Regresan a la pista Las dos parejas Para que dé comienzo El segundo set Va a empezar con saque Para Elsa Vaquerizo La madrileña Se prepara Chicas Vamos a buscar el tiebreak Vamos a buscar el tiebreak El primer ataque Danuk Berge de Pres Punto para las Suizas 1-0 Saca Berge de Pres Buscando a Liliana Sube Liliana a la red Línea por encima del bloqueo Side out fácil Empate a uno Ahí va el saque de Liliana Buscando a Hedrick La recepción se le va hacia atrás Ojo ahí Esa bola dividida Acelera el brazo Johanna Hedrick Y punto de las Suizas 2-1 Saca Hedrick Siempre buscando con el saque a Liliana Ahora sí Consigue con esa línea Liliana El punto De empate a dos Ha llegado tarde Anuk Berge de Pres La encargada de vigilar Esa zona del terreno de juego Ataca Hedrick Y creo que se ha equivocado La jugadora Suiza Con cual el punto Lo ha sumado la pareja española 3-2 Ataca Hedrick de nuevo Ahora sí Pintando por encima del bloqueo De Liliana Tres iguales Una zona Hedrick Que hace dos años Una larga convalescencia Después de una operación de espalda Que la estaba torturando Y que ha vuelto al máximo nivel Vamos a ver el ataque de Elsa Vaquerizo Ahí está el primer bloqueo de Hedrick Y después del bloqueo El remate de Liliana Fernández Steiner Nos pone con 4-3 en el marcador Y cambio de campo El apoyo se ha convertido En la colocación Para el remate de Liliana Buena salida de bloqueo Del equipo español Hedrick en recepción Sube al ataque Ahí está Amenazante el bloqueo Pero consigue inteligentemente La Suiza El block out 4 iguales 4 iguales 4 iguales 4 iguales Después de tocar en Liliana Se ha ido la varilla 4 iguales 4 iguales Saca Hedrick Buscando a Liliana Mano baja Delsa Vaquerizo Es prácticamente una free ball Para las Suizas Cuidado con el ataque De Anouk Berget de Pre Todo el terreno Todo el terreno de juego Para ella 5 a 4 Para las Suizas Empiezan a asomar Balón tocado El balón tocado es punto de las españolas Elza Elza De las españolas 6 iguales 6 iguales 4 iguales 5 iguales 5 iguales Sobre la cinta 5 iguales 5 iguales 5 iguales Y Merced Y Merced lo han ganado Con muchísima facilidad Demasiada 21 a 13 El segundo Ahora mismo Van a remolque En el marcador 3 puntos abajo Respecto a las españolas No está lleno Pero por lo menos Tiene mejor aspecto Que esta mañana Era tremendamente desolador Igual había 10 personas Viendo Unas semifinales Del campeonato de Europa La verdad es que Hace un tiempo de perros Pero Va a sacar Liliana Fernández Steiner 3 arriba Las españolas En el segundo set Buscando El tiebreak En este partido Por el bronce De momento Fácil el side out Firmado por Johanna Heydrich 9 a 7 Toca la cinta Lo recuperan las españolas Llega también Berge de Pre En esa frivol Envenenada Y ahora sí La Suiza A la segunda Consigue El punto número 8 Han conseguido Pasar el balón La frivolera Muy buena Por parte de Lili Pero después La resolución Del punto Ha favorecido A las Suizas 9 a 8 Se acercan 3 puntos Ha sido la máxima Diferencia Que ha conseguido La pareja española Ante las Suizas Fácil La defensa Ahora de Anouk Berge de Pre Su subida a la red Y el punto De empate A 9 Los 3 puntos Se han quedado En nada 9 iguales Saca Heidrich Se le va 10-9 10-9 Por lo tanto 10-9 10-9 10-9 10-9 Va a ajustar El saque A la cinta De la zona Donde está Recibiendo Liliana Fernández De Steiner Y Slido fuera Saca Elsa Bacarizo Sacando bastante tenso Buscando A Heidrich Ataque por el centro De Heidrich Al fondo De la pista 10 iguales A un punto Del tiempo técnico Del segundo set Berge de Pre Ataque a dos toques No buscado Sino forzado Y punto de las suizas Que se van Al tiempo técnico Con un punto de ventaja 11-10 En el marcador Vuelven a ponerse Por delante Han recuperado Esa desventaja De tres puntos Que les habían sacado Las españolas Y ahora vuelven a mandar En el marcador Del segundo set De este partido Eso sí que son unas gafas Que son elegantes Muy bien, chaval Y este hombre Lleva aquí Desde las nueve De la mañana Lo garantizado A este sí que no le ha importado Que lloviera Todo el día Toda la mañana Ahora ya Pues claro Tiene menos méritos Pero esta mañana Era uno de esos Diez o doce Que estaban En la grada Buen remate Buena diagonal Ahora Por parte De Liliana Fernández Steiner Para el empate A once En el marcador El saque de Liliana Se hace daño A la recepción De Hedrick Saque cortito Vamos a ver El ataque Se le va El remate Completamente Completamente Ahora A Johanna Hedrick 12 a 11 Para las españolas Uno arriba A ver si insiste en sacar Sobre Hedrick Liliana Fernández Steiner Lo hace Un saque más tenso Bola más despegada Block out Punto de las Suizas 12 iguales Bien buscada Bien buscada la mano exterior Del bloqueo Por parte de Hedrick Para conseguir ese block out 12 iguales Saca Hedrick Saque cortito Que hace daño A Liliana En la recepción Vamos a ver El ataque El ataque se va Dentro Dentro 13 a 12 Lo saque cortito Buscando a Hedrick Y ahí está el gorro Que le acaba de poner Liliana Fernández Steiner Con ese bloqueo directo Son 14 a 12 Recuperan un poco de oxígeno Las españolas En este segundo set Tienen que sacar Sobre esa zona Donde está recibiendo Hedrick Y otro bloqueo Ahora ha habido apoyo De Anouk Berge de Pri El apoyo pasa Es una free ball Para las españolas Que resuelven Por encima del bloqueo De Hedrick El Sabakerizo Otra vez más 3 Esto está bien Bueno las suizas Ya tienen claro Que no Nadie aquí baja los brazos Al otro lado de la red 15 a 12 Saca el Sabakerizo Este saque está haciendo Mucho daño Mucho daño a las suizas Pues hay que seguir así 16 a 12 16 a 12 En el marcador Este flotante Ajustado Y cortito Está haciendo sufrir Mucho en recepción A Johanna Hedrick Y por aquí Ha venido la remontada Pues visto el hueco A por ella Ahora le ha variado Más tenso La recepción Se ha ido hacia atrás Ha defendido muy bien Ahí el Sabakerizo Es free ball Para la pareja suiza Remata Anouk Berge de Pri El bloqueo Se va afuera Y el punto es de la pareja suiza 16 a 13 Al saque Berge de Pri También sacando cortito Se lo queda Liliana Ahí está El toque en el bloqueo No lo ha podido completar Johanna Hedrick Y es punto 17 Para la pareja española Ya empieza a hacerse Un poco más de día También En la cabeza De las españolas Que tienen un poquito Más cerca Ese tie break Que puede llevarles A conseguir Su segunda medalla De bronce En los campeonatos de Europa Y otro bloqueo más Punto 18 Bien Liliana El esquema de saque Ahora de las españolas Está rompiendo la recepción Suiza Obligan todo el rato A Hedrick A atacar En la zona 2 Ahí la está esperando Con mucha calidad En bloqueo Liliana Ferraz Steiner Proyectando bien el bloqueo Además Para evitar un posible apoyo De Berge de Pri 18 a 13 Es un más 5 Saca Liliana Otra vez Otra recepción Un tanto extraña Por parte de Hedrick Gira la muñeca Se encuentra Con Elsa Baquerizo En defensa Ahora por encima Del bloqueo Llega Anup Berger Las suizas Lo pasan Por varillas Y ahí está El toque sutil De Liliana Para poner el 19 a 13 El tie break Está a solo 2 puntos El tie break Está a solo 2 puntos Buen control Ahora de balón Por parte de Liliana Franz Steiner Ataca Liliana Una vez más Otra recepción No muy buena Por parte de Hedrick Por la despegadita Pero ahí sí que Hedrick Consigue el side out Con esa línea 19 a 14 Al saque Hedrick Se queda corta Hedrick Es bola de set Bola que vale Un tie break Para la pareja española Ahora se intenta Con el saque Forzar aún más La recepción Buscar el punto directo No La recepción Es muy buena Por parte de Hedrick Y ahí está El side out De las suizas 20 A 15 Segunda bola De partido Para las españolas Pronto cambio de campo En este segundo set Ojito al saque Ahora de Berger de Pre Hay que intentar cerrar El set lo antes posible Saque tenso Sobre Liliana Mano baja Delsa Ataca Liliana Llega Berger de Pre Llega también Hedrick Se equivoca Berger de Pre Y estamos en el tie break 21 a 15 Se la ha devuelto La pareja española Las suizas Habrá tie break Aquí en el partido Por el bronce Leona Llega y elza And we wait Dorme Time break Dames y señores Danece Unas tie break No 15 En el partido A la hora Showtime Grupo Poder CSK Música Maestro Vemos algunas de las mejores imágenes Que nos ha ofrecido este encuentro En estos dos sets Que llevamos jugados Que llevan jugadas Jugados Las españolas y las suizas En esta batalla En la arena de Moscú Por el bronce europeo Las suizas Ninguna de las dos Ha conseguido medalla En un campeonato de Europa A pesar de que Las actuales subcampeonas europeas Son suizas Con Nina Bechard Y Tania Huberly Servieron la final Ante las neerlandesas Zane Kieser Y Madeline Meppelin En la haya Nuestras chicas Preferidas Del vole y playa Acabaron en cuarta posición Por abandono Liliana jugó tres partidos Con un dedo fracturado Que se dice rápido Fracturado en el calentamiento De la primera ronda de eliminación Ni más ni menos Comienza el tie break Sacado Verge de Prey Va a atacar Liliana Ferraz Steiner La línea se la coge Verge de Prey La reconstrucción para Verge de Prey Se le queda corta Y a la red Primer punto Para las españolas 1-0 Se le ha quedado bajito El balón Anouk Verge de Prey Y directamente a la red Saca el chabaquerizo También se le marcha afuera Empate a uno Primero saque para Hedrick En este tercer set Saque tenso buscando a Elsa Vaquerizo Bola despegada para la madrileña Y la clava en la arena 2-1 Impecable el remate De la madrileña Saque corto Liliana ha entrado a recibir Verge de Prey Que ataca por el centro Pasa el balón Liliana Impresionante la defensa Ahora de las españolas Otra defensa más atrás Por parte de Elsa Vaquerizo Que progresa hacia la red Y ahí está el 3-1 Así sí Así sí Chicas Ha encontrado el balón Prácticamente en la cara Johanna Hedrick 3-1 en el tiebreak Y vamos a seguir Estropeando Si se puede La recepción de las suizas Ahora sacándole A Anouk Verge de Prey Y provocando el error Que les lleva A ir ya remolque 4-1 4-1 Punto de las españolas El saque corto Las está matando Las suizas Es el hueco Que han visto En el segundo Las españolas Se han permitido remontar Imponerse con facilidad Cuando hay tiempo muerto Pedido Me imagino Por la pareja helvética Que se ha puesto Con un 4-1 En contra de salida En el set decisivo Del partido En contra de salida 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 Tantzui 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 El tiempo muerto Tantzui Tantzui Aparte el camino Ya está recorrido Hacia el bronce A la red 5-2 Tantzui Tantzui Pero Oquito Ajustando la recepción Se tiene bastante ganado Con este negocio Tantzui 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 Por lo menos Las españolas Han podido armar Bien su juego Una buena recepción Saca Elsa Cortito Buscando a Heidi Que tiene que plegarse Mucho Con su 1-90 De estatura Pero ahora sí Que ha superado El envite 6-3 Recibe Elsa Vaquerizo Buen saque Ahora De Anouk Berge De Pre 6-4 6-4 Muy bueno El saque De Johanna Hedrick Cambio de campo Saca de nuevo Hedrick Ahora Ha recibido Bastante mejor Elsa Vaquerizo Que se va A la zona 2 Haciendo bascular El bloqueo De Hedrick Y consiguiendo El punto número 7 Muy bien Ahí Buscado Encontrado El pasillo De la varilla El sabacarizo Están haciendo Muchas más cosas Las españolas En la pista En la arena Vamos a ver Esa bola Se la había ido Un poquito atrás Anouk Berge De Pre Pero la ha reventado En la arena 7-5 Saca Berge De Pre Buscando a Elsa Vaquerizo Ataque por el centro Se va del bloqueo Hedrick Y la clava Sobre la cinta 8-5 Las españolas Aguantan La presión De las suizas En este tiebreak De momento 3 arriba Saca Berge No hace más Que animar A su compañera Se va a largo El saque De la madrileña 8-6 Toca sacar A Hedrick Entra Elsa Vaquerizo Ataca por el centro Bola despegada Tiro de muñequita El bloqueo No ha sido completado Se les cae A las suizas El balón A la arena 9-6 Tercer cambio De campo En el tiebreak Ha llegado Bueno no Es que no ha llegado Directamente Anouk Berge De Pre A rescatar Esa línea Pintada Que había tirado La podra española Ataca Hedrick Bola muy alta Y la clava Al fondo De la pista 9-7 Hay que aguantar Hay que aguantar Saca Berge De Pre Problemas Casi Uy Vaya pelotazo En la cara En la cara Que se ha llevado Anouk Berge De Pre Punto número 10 Para las españolas Lo van a ver Aquí repetido La colocación Muy al límite Por parte Del Sabaquerizo Y el pelotazo Y el pelotazo En la cara Voluntario Pero a veces pasa Estas mujeres Rematan a más De este balón Que parece un globito Ya no es lo mismo Cuando va a más de 80 Por hora Un buen pelotazo En la cara Pues Hace daño Tanto daño Que Berge De Pre Se ha quedado Se ha quedado sentada En el suelo Eso permitirá Que venga La asistencia médica Son 5 minutitos De relax Lo vemos repetido De nuevo Ha soltado el brazo Todo lo que ha podido Y más Liliana Fernández Sener Lógicamente Y Pues le ha ido A la cara Hay que esperar Tiene derecho A 5 minutos De asistencia médica Bastante tolerante Con los minutos También Pero bueno A ver qué pasa Esperemos que no le haya pasado Nada en serio Ante todo Quiero entender Como que le está dando vueltas La cabeza Le dice Hedrick A uno de los asistentes Le ha dado de pleno Le ha dado de pleno En la cara Desde luego ¡Cantаются! ¡No! 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 Antes de tanto, pues, a no perder la tensión. Es que no hay... Poco más se puede hacer. La ha dejado KO, ¿eh? Le ha dejado KO el impacto en la cara. Sería una auténtica lástima. No tendría que abandonar, francamente. Vamos a ver si se rehace un poco ya Anouk Berger-Depré. El público de Moscú... Esto hay que decirlo. Aplaude. A la jugadora suiza. Que parece que... Parece que sí. Esperemos. Comprobando que... Mueva los ojos correctamente después del pelotazo. Aparentemente el golpe... Yo creo que le ha dado directamente en uno de los ojos. Y bueno... No soy ningún experto en esta materia, pero eso duele. Seguro. Que no sea más que el dolor y la pequeña conmoción que ha podido tener esta buena jugadora suiza. Parece que sí, parece que sí, parece que sí, parece que sí, parece que sí. Seguirá el partido. Bueno. Bueno, nos alegramos de que no le haya pasado nada. Un incidente completamente casual. Estos remates son el pan de cada día. El tema es que... Pues pongas la cara delante del balón. Es que no hay más. ¿Qué más hubiera querido Anouk Verge de Prey que haber podido levantar ese balón con los antebrazos en lugar de con la cara? 10 a 7 en el tiebreak. Las españolas a 5 puntos del bronce. A ver... ¿Cómo acaba esto? De momento, buena actitud en bloqueo por parte de Liliana. Y ahora sí, Verge de Prey... Consigue el punto. Y la hace revivir un poco. 10 a 8. Sacará a Hedrick. Ha recibido Liliana Ferrer Zesteiner. Va a atacar ella misma. Ahí está el 11 a 8. Cuatro puntos separan a las españolas del bronce. Cuatro puntos. 11 a 14, Spain. 13 a 14, Spain. Liliana Aiza. 11 a 8. Rons Medallion. Tiebreak. ¡Bien, Lilliana Ferrer Zesteiner! Con el balón en juego, Liliana. Sacando cortito sobre Anouk Verge de Prey. Sube al ataque. Busca la finta. Se la coge Elsa Bacarizo. Reconstruye Liliana y bloqueo de Anouk Verge de Prey. 11 a 9. ¡Bien, Lilliana! Buen bloqueo por parte de la jugadora suiza. Que pone la bola en juego. Vamos a ver. Tiene que mover mucho ahí Elsa para colocar. Pero después consigue con esa línea el punto número 12. Tres puntitos y el bronce será para las españolas. Esperemos poder cantarlo. Le toca sacar a Elsa. Lo hace la zona de interferencia. Se queda la recepción. Anouk Verge de Prey. Que sube el ataque. Busca la línea. Se la coge Liliana. La había cogido a Elsa. Se la ha quedado bajita la defensa. Y luego Liliana no ha podido. 12 a 10. Hasta aquí se puede llegar regalando puntos. Regalarlos, ¿eh? Que no los están regalando las españolas, ni mucho menos. Pero están trabajando mucho las suizas. Catana Liliana. La mano baja a Elsa. Vamos a ver ese ataque. Bien pegado. Punto número 13. 13 a 10. Dos puntos para el bronce. Dos puntos para el bronce. Hay que aguantar, chicas. Hay que aguantar el tipo ahí. Ahí va el saque de Lili. Sacando cortito. Consiguiendo el ataque a dos toques. Las suizas. 13 a 11. Arriesgando con la recepción. Para convertirla en el pase de colocación. El toque de calidad de Anouk Verge de Prey. 13 a 11. Hay que hacer side out. Ahora. Vamos a ver. Ataca Lili. Bloqueo. Hay apoyo. La bola se va. La varilla y punto de las suizas. 13 a 12. El apoyo se le ha ido a la varilla. Lo van a ver aquí. Bloqueo. Apoyo. Varillazo y falta de España. Punto de las suizas. El equipo elbético haciendo su trabajo. Presionando. Tiempo muerto. Lo que he pedido por las españolas. Lo que he pedido por las españolas. Sí, señor. Ahí aguantando el tipo también en la grada. Una absoluta minoría. Seguramente. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Mолодos! ¡Vamos a la parola! ¡Vamos! Pues aquí está la decisión del bronce 13 a 12 Un punto arriba la pareja española Centrémonos en el juego por favor Gracias Y el saque de Berger de Pre Hay que hacer el punto 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 Bloqueo de Heydrich 13 iguales Este bloqueo ha hecho mucho daño Mucho daño 13 iguales Saca Nukberg de Pre Dificultando la recepción de Liliana Otro bloqueo más de Joanna Heydrich Remata Heydrich Bola de partido para las suizas Bola de partido para el equipo suizo Primera bola de partido El público se pone de pie en el Luzniki Saca Berger de Pre Sobre Liliana Mano baja Delsa Ataca Lili Salva la bola de partido 14 iguales Igual que las suizas Han sabido remontar a las españolas Han sabido remontar a las españolas En este tiebreak Hay que saber remontar esa bola de partido En contra 14 iguales Saca Elsa El saque es muy bueno Vamos a ver el ataque de Heydrich Punto número 15 de las suizas Segunda bola de partido Para el equipo elbético Ojo al saque Ajustando la recepción Hay que hacer el side out Sí o sí Heydrich Sobre Lili Vamos a ver el ataque de Liliana Llega Anut Berger de Pre Va a ver contraataque de las suizas Berger de Pre Tira la finta Se la coge Elsa Vaquerizo Preconstrucción de Liliana Fernández Steiner Ahí está El 15 iguales Segunda bola de partido Que desperdician las suizas Mucha tensión 15 iguales Intentar buscar el contraataque En este saque En este punto Perdón Vamos a ver Ataca Anut Berger de Pre No hay bloqueo Llega Elsa La bola se va por debajo de la red Punto de las suizas Tercera bola de partido Tercera bola de partido Para las suizas Saca Berger de Pre Y se marcha fuera el saque Con lo cual 16 iguales Tres bolas de partido Ha tenido ya la pareja suiza Le toca sacar a Elsa Se va 17 a 16 Cuarta bola de partido Para el equipo suizo Saca Heidrich Saca Heidrich Saque muy tenso Buscando a Elsa Vaquerizo Vamos a ver el ataque de Elsa No hay bloqueo Sí No No hay bloqueo Punto 17 Punto 17 Empate a 17 Saca Liliana Fernández De Steiner Mala recepción Error ahora Y punto de las españolas Es bola de partido La primera para las españolas Se ha llevado por delante La red Danuk Berger de Pre Primera bola de partido Favorable al equipo español Saca Liliana Saca el tenso Mala recepción Ojo al remate de Heidrich Lo salvan las suizas Primera bola de partido Salvada Por las suizas 18 iguales Saca Berger de Pre Liliana Mano baja de Elsa Ataca a Lili Fácil Cuidado Que el remate Se ha ido fuera Diría yo Sí Se ha ido fuera Por lo tanto Es la quinta bola de partido Para las suizas Está jugando con fuego La pareja española Ahora mismo Ataca Liliana Ataca Liliana Y consigue Salvar la bola de partido Salvar la bola de partido Se ha ido fuera El bloqueo Menos mal 19 iguales Saca Elsa Esa bola está mal colocada Y el punto es de las españolas Mal colocada Segunda bola de partido para la pareja española. Segunda bola de partido. Lo tiene fácil ahí Heydrich. Vamos a ver, llega Elsa. Tiene que pasar el balón Liliana. ¡Ahí está! 21 a 19. Las españolas acaban de conseguir su tercera medalla en un campeonato de Europa. Su segundo bronce. Después de la plata del bronce conseguido en la Haya 2012. La plata que consiguieron en 2013. Liliana Fernández-Steiner y el Chabáquerizo han vuelto a hacerlo. Y se llevan la medalla de bronce. Han remontado cuatro bolas de partido a las suizas. Cinco, perdón. Para disponer ellas de dos y en la segunda han conseguido la victoria. Habrá presencia española de esta madrileña y esta chica de Benidorm. La madre de Benidorm. En el podio de Moscú 2019. Este es el último punto. Este es el error defensivo de Heydrich y la alegría de Liliana Fernández-Steiner. Que regresa al podio de un campeonato de Europa seis años después. Ahí están llorando como madalenas las dos. Lágrimas de alegría. Muy merecidas. Y la excepción, lógicamente, por parte de las suizas. Gran partido, chicas. Habéis sabido sufrir muchísimo. Han resistido una presión tremenda de las suizas. ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de sufrir! ¡Exactamente! ¡Vamos, caña ahí! Bueno, pues ha terminado bien la historia en este partido por el bronce. Las españolas se han quedado la tercera medalla del podio. Y con las mejores imágenes de este encuentro. Oh, habrá que esperar, lógicamente. Habrá que esperar, lógicamente. Después de la final, que veremos en unos minutos aquí, en esta misma pista. La ceremonia de entrega de premios. Donde las españolas Liliana Fernández, esta energía y el chaval que erizo. Van a recibir su merecido bronce. ¡Qué manera de sufrir! Eso es una buena frase para definir lo que ha sido este agónico encuentro. Por la tercera plaza del Campeonato de Europa de Vole y Playa Femenino. Lo dejamos con estas mejores imágenes. Y el buen gusto que nos da cantar una victoria de las españolas Liliana y Elsa. Saludos cordiales desde Moscú. Sigan atentos. Hay más Vole y Playa este fin de semana.